al Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Fabián Abayay. Buenas noches, Fabián, José González y Raúl Farrán los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer charlar con ustedes. Bueno, Fabián, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y para consultarle, para hablar sobre las novedades que tiene la provincia con la entrega de las tarjetas alimentares, los plásticos que quedaban justamente los faltantes. Gracias. Así es, nosotros vamos a comenzar a distribuir el próximo día miércoles los 25.000 plásticos que quedaron pendientes de lo que fueron aquellas entregas que comenzamos en la previa de que se estableciera la cuarentena, alcanzamos a entregar alrededor de 8.000 plásticos de las 33.000 que correspondían a todos los beneficiarios que tiene la provincia. De las 25.000 tarjetas que quedaron pendientes, nosotros vamos a comenzar el próximo día miércoles a partir de un cronograma que hemos establecido en el que vamos a, de manera coordinada con los municipios, a hacer la entrega de los plásticos correspondientes. ¿Y eso cómo será, Ministro? ¿Será directamente a domicilio? ¿Será en un lugar determinado? No, hemos establecido puntos fijos de entrega que hemos coordinado con los municipios, allancamos por municipios como por ejemplo Rawson, Chimba, que en ambos casos tienen una cantidad considerable de beneficiarios, vamos a estar entregando aproximadamente 10.000 tarjetas entre estos dos grandes departamentos. Ese mismo día miércoles también, además de Rawson y Chimba, vamos a estar en Rivadavia y en Sarmiento, y a partir de allí disparamos un operativo que de acuerdo a la cantidad de plásticos a entregar en cada departamento, el operativo va a tener una duración de un día cuando las tarjetas son pocas, como en el caso de Sonda, de Uyum, o de 4 o 5 días cuando estamos hablando de departamentos grandes como Rawson, Chimba, Posito, Capital, que tienen una cantidad numerosa de beneficiarios. Recordamos que cuando entregamos aquellas 8.000 tarjetas en esta primera etapa que después interrumpimos por la cuarentena, hubo un compromiso de desarrollo social para aquellas personas que no recibieron la tarjeta de acreditar en su cuenta de la Asignación Universal por Hijo el monto que corresponde en concepto de tarjeta alimentar, cuestión que se hizo de manera percial porque no se les acreditó a todos los beneficiarios, bueno, por eso es que nosotros hoy le pedimos autorización a Desarrollo Social de la Nación, este ministerio autorizó al Banco Nación en la provincia de San Juan, que es realmente el encargado de la distribución, para que nos transfiriera esa responsabilidad a nosotros y a partir de eso nosotros ya establecimos un cronograma de entrega que justamente lo vamos a comenzar a desarrollar el próximo día miércoles, como habíamos hablado. Hemos hecho grupos de municipios para llevar adelante la entrega y dentro de cada municipio hemos fraccionado la entrega por orden alfabético en tres tramos. Un primer tramo que vamos a estar entregando a partir de las 10 de la mañana en el punto que ya hemos acordado y establecido con cada municipio, una segunda entrega será a las 12 del mediodía y la última entrega del día va a ser alrededor de las 14 horas. Bien. Fabián, ¿va a tener justamente un límite? Bueno, son mil personas, mil tarjetas nada más las que se van a entregar por día, ¿esto va a ser por orden de llegada? Ya, nosotros vamos a entregar alrededor de mil tarjetas diarias en los municipios donde la cantidad de beneficiarios es importante, obviamente por orden de llegada, pero vamos a respetar lo que decía recién, hemos dividido la cantidad de beneficiarios de acuerdo a su apellido, por orden alfabético, esto lo hemos fraccionado en tres tramos, como decía, y lo vamos a distribuir en esos tres horarios que he mencionado, 10 horas, 12 horas y 14 horas. Lo que pedimos es que el beneficiario concurra con cubrebocas o con barbijo, que tome la distancia correspondiente, que vaya solo, que no vaya acompañado, que no vaya con niños, como alguna de las medidas de prevención que establece esta normativa sanitaria, los efectos de colaborar también con la situación por la que atravesamos. ¿Cuántas tarjetas faltan entregar en la provincia? Disculpenme, no lo escuché bien. ¿Cuántas tarjetas alimentar faltan entregar en la provincia? En la provincia estamos hablando de alrededor de 25.000 beneficiarios que todavía no hemos podido entregar y que, como decía recién, comenzamos esta tamaña responsabilidad a partir del día de miércoles. El beneficiario se va a encontrar con dos situaciones. Lo vamos a encontrar con aquel beneficiario que va a recibir su tarjeta y que no tiene en su tarjeta ningún importe acreditado, porque ya le fue acreditado el mismo en su cuenta de la Asignación Universal, pero también vamos a tener aquel beneficiario que va a tener en su tarjeta acreditado alguno de los meses que le corresponden, porque nunca le acreditaron a su cuenta de la Asignación Universal. Es decir que vamos a encontrarnos con distintas situaciones, pero el objetivo claramente es poder entregar la tarjeta, poder entregar el plástico a cada uno de los beneficiarios, porque este plástico es nada más y nada menos que una especie de tarjeta de débito que le sirve al beneficiario para la compra de alimentos. Estamos hablando, Ministro, siempre de tarjetas ya otorgadas. Digo como para llevar claridad sobre el tema. Aquellos que todavía tienen inquietud o piensan en recibir la tarjeta, ¿están a tiempo? Nosotros estamos hablando de beneficios ya otorgados. Otorgados. Sí, 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 en la previa de lo que fue esta pandemia. Un beneficio en el que comenzó a trabajar el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ni bien asumieron las nuevas autoridades, sí que se vio a la luz allá por el mes de marzo cuando comenzamos con los operativos. San Juan fue una de las primeras provincias que comenzó con estos operativos y que tuvo acceso a la tarjeta. A partir de allí se ha establecido una cantidad de beneficiarios que justamente son aquellas personas que tienen la Asignación Universal por Hijo y que tienen hijos menores de 6 años, como así también mujeres embarazadas con más de 3 meses de embarazo que también ya están cobrando la Asignación Universal y también personas con discapacidad que ya cobran la Asignación. Es decir que dentro del contexto de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentar beneficia a aquellos que tienen hijos menores de 6 años. Fabio, esto obviamente depende de la Nación lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar, pero en algún momento había un rumor, no sé si usted podía hablar justamente con el Ministro de Desarrollo Social, para saber si se podría venir un aumento del monto de la tarjeta. Todavía es algo que no está confirmado oficialmente, que hay algún tipo de aumento del monto de la tarjeta, como tampoco, y respondiendo en parte a la pregunta anterior, tampoco hoy se prevé un aumento en la cantidad de beneficiarios. Yo creo que la cantidad de beneficiarios obedece a que vayan siendo parte como primera medida las personas que mencioné, a lo mejor mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo o un niño recién nacido, sus padres seguramente harán el trámite de la Asignación Universal y una vez que comiencen a percibir este beneficio de la Asignación Universal, inmediatamente van a transformarse en beneficiarios de la tarjeta alimentar. Esa es la manera en que se puede incrementar, por eso digo respondiendo a la pregunta anterior, es la manera en que se puede incrementar la cantidad de beneficiarios de la tarjeta alimentar. Pero en cuanto al monto que le corresponde a cada familia, todavía no hay nada oficial, lo que sí hay que considerar es que cuando la familia tiene un hijo menor de 6 años, le corresponde 4.000 pesos, o cuando tiene dos o más hijos, le corresponde 6.000 pesos. Fabio, ¿usted tiene conocimiento en la provincia cuántas son las personas que no han recibido justamente ningún dinero de esta tarjeta alimentar? Bueno, recordemos justamente los que no los recibieron fueron acreditados en la cuenta de la Asignación Universal, pero hay personas justamente que no han recibido ningún tipo de depósito. ¿Cuántos más o menos son? Los que no recibieron la tarjeta alimentar, el plástico, son 25.000, pero dentro de esos 25.000 hay muchos a los que se les acreditó el monto correspondiente en la Asignación Universal. Quienes absolutamente no recibieron nada, nosotros estimamos que es un universo de alrededor de 8.000 beneficiarios. Bueno, bueno, eso es muy importante, pero bueno, esta entrega finalmente para que San Juan termine de realizar esta entrega, también para llevarle la tranquilidad a la gente que tenga su propia tarjeta y que pueda ir a hacer la compra de comida principalmente, que es para eso lo que sirve la tarjeta. Sí, así es, obviamente. Esta tarjeta está destinada pura y efectivamente para la compra de alimentos. No puede utilizarse con otra finalidad. Se le da de baja a quien utiliza la tarjeta para comprar bebidas, como por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, esos son, digamos, el objetivo de la tarjeta justamente es que las familias puedan comprar básicamente alimentos, carne, leche. Así que ese es el objetivo que persigue esta tarjeta, obviamente que hay controles y que me parece muy bien que así sea porque es el objetivo que se persigue desde el Gobierno Nacional cuando se implementó la tarjeta. Fabio, le cambiamos de tema con respecto a las actividades que ha realizado la provincia con la entrega de módulos alimentarios. Lo ha hecho en dos etapas, obviamente con éxito una gran cantidad de personas, primero 32.000 y luego cerca de 40.000 más o menos. ¿Se tiene pensado quizás en una próxima entrega o ya finalizaron? Por ahora no. Por ahora no pensamos en una tercera entrega. Lo cierto es que ya tuvimos dos entregas y que fundamentalmente lo hicimos cuando había que estrictamente permanecer en el hogar y que fundamentalmente esta situación había complicado a un sector importante de trabajadores informales que hay en la provincia de San Juan, que son generalmente personas que trabajan por cuenta propia y que habían visto paralizado de un día para otro la actividad laboral que les permitía llevar el sustento a su hogar. Entonces, bueno, implementamos esto fundamentalmente para este tipo de personas, para los que no tienen ningún tipo de beneficio del Estado, para los cuentapropistas y a través del sistema de taxis y remises les enviamos la mercadería o el módulo alimentario hasta su domicilio. Ahora ya se ha liberado la posibilidad de poder salir a trabajar, de que estas personas puedan retomar sus actividades, por lo tanto no pensamos en una tercera entrega, pero si la situación lo amerita, obviamente que vamos a trabajar para hacerlo. Bien, Fabio, le cambiamos también ya de tema y no queremos justamente dejar de tocar porque el Ministro es miembro también del Comité COVID, justamente, y se reunió en la mañana de hoy para analizar también temas que tengan que ver con respecto al coronavirus. ¿Cómo impacta el nuevo caso justamente que se dio el día de hoy? Bueno, creo que como cada vez que recibimos esta información, justamente es lo que no queremos escuchar, pero hay que afrontar la realidad. Obviamente que el gobierno está trabajando como corresponde en virtud de preservar el estatus sanitario de la provincia de San Juan, con los recaudos que debe tomar el gobierno, pero también con los recaudos que debemos tomar cada uno de nosotros en virtud de aportar un granito de arena a esta situación. Nosotros hoy en la mañana estuvimos reunidos con el Comité de Emergencia Social, donde con distintos actores justamente del ámbito social, como son las agrupaciones sociales, como es la iglesia, como es el sector sindical. Bueno, mantenemos reuniones periódicamente en este Consejo de Emergencias que hemos conformado y abordamos distintas temáticas que tienen que ver con lo estrictamente social, que tienen que ver con la asistencia, que tienen que ver con las necesidades de sectores muy vulnerables, pero que también tiene que ver con que cada sector pueda aportar su granito de arena en lo que tiene que ver con el respeto a esta normativa sanitaria que debemos cumplir todos. Entonces creo que es un tema que permanentemente está en el tapete, es un tema fundamental que tratamos dentro de lo que es el Consejo de Emergencia Social, y estamos emprendiendo a la vez distintas acciones que hacen al desarrollo normal de cada uno de estos actores sociales en su territorio. Muy bien, le agradecemos justamente la comunicación y la participación del Ministro de Desarrollo Humano acá en Canal 35, en Dinámica. Respondió bastantes cosas, temas, pero bueno, principalmente la entrega de las tarjetas alimentarias, algo que todos los sanjuaninos que tenían este beneficio y que no habían podido recibir el plástico, estaban esperando. Algo que obviamente, una información que le va a ser de mucha utilidad para todos los sanjuaninos. ¿Quiere que le cuente el secreto mejor guardado del Ministro de Desarrollo Humano? A ver. Es excelente relator deportivo. Ah, sí. Relator de hockey sobre patines. ¿Usted no sabía? No sabía. Fabio. ¿Es así? Hace tantos años de eso, la verdad que sí, una etapa muy linda de mi juventud con algunos amigos que ustedes conocen, con algunos amigos en común, que mientras transcurrían los últimos años de secundario, hacíamos y le hacíamos creer a la gente que podíamos hacer bien esa tarea, una cuestión que no es para nada fácil, pero bueno, la verdad que un lindo recuerdo y una hermosa etapa de la vida que nos permitió, bueno, compartir lindos momentos, conocer a muchos amigos y disfrutar de algo que nos apasiona mucho de nosotros, como es el deporte, como es el hockey, como es el fútbol, justamente en la provincia de San Juan, donde el hockey ha demostrado ser la cuna de grandes valores. Bueno, también dicen, cuentan la leyenda, un gran jugador de voley. ¿De qué? De voley. De voley. Ministro, ¿también con el voley? Bueno, también, sí, también, también. Bueno, como que probábamos en distintas actividades y que las íbamos desechando porque las habilidades realmente no nos acompañaban, no eran las mejores, pero bueno, después de todo eso, miren lo que hemos terminado. Menos mal, digamos, que se encaminó por la política. Bueno, ministro, le agradecemos la gentileza de atendernos, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran abrazo para toda la gente. Chao, hasta luego. La comunicación justamente del ministro.